¿Por qué, o sea, usted dijo que en la época de los militares lo obligaban a pensar a uno como todos? ¿Por qué, si se supone que antes fue así, se sigue tratando de hacer pensar a todos como la sociedad igualitaria? Bueno, es muy interesante la pregunta del compañero. Yo primero creo que es relativo a la afirmación de que en este momento se le pretende hacer pensar a todos como la sociedad igualitaria. Falto de ese punto porque creo que siempre cuando en una sociedad se trata de producir verdades que se obtengan pactos morales que tenemos, un pacto moral es eso que nos permite ser solidarios o respetuosos y poder vivir juntos, ¿no? Ir a la cuestión moral y ética primero para respetar la que tenemos al frente y así no piense igual. Y esos pactos se producen sobre la base de luchas que siempre están presentes. Son luchas de discursos, entonces cada persona despliega sus estrategias para convencer al otro de que lo que cada uno piensa o quiere o la manera de ver el mundo que tiene es la mejor. Y eso no es ni malo ni bueno, eso funciona si los seres humanos funcionamos así. Creo que en este momento no es que se trate de convencer al otro o de que todos seamos iguales. Creo que justamente se trata de respetar la pluralidad y de convencer al otro de que todos somos diferentes, no iguales. Y ahí sí se juegan luchas de equilibrio de poder y de producir verdades y... Pero lo importante, la diferencia que no teníamos con los militares en los 70, es que hoy todo el mundo puede hablar. No sé si se entiende, lo que es igual es que cada uno puede producir su verdad, ¿no? Eso es igual. Bueno, lo que es diferente son las herramientas con las que contamos con ellos. Herramientas democráticas, herramientas más igualitarias. Por ejemplo, hoy en la prensa se puede leer de todo, en las redes sociales también. Eso antes era imposible porque, digamos, el gobierno bajaba una línea y decía vos hablás, vos no hablás, vos sí hablás, ¿no? O en los propios colegios. Me imagino que ustedes deben tener una señorita directora muy buena que la deja expresar dentro de los límites del pacto moral, ¿no? Y bueno, y eso está bueno. Antes los directores nos expulsaban, ponían amonestaciones, pero realmente, que bueno, es parte del sistema educativo, no digo que hoy no ocurra, pero había un gran abuso de autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.